Este 26 de enero celebramos en la República Dominicana el 208 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte, líder independentista y padre de la patria. Nació en la ciudad de Santo Domingo el 26 de enero de 1813. Luchó arduamente junto a otros jóvenes para liberar a nuestro país del yugo haitiano. Entre los dominicanos y los haitianos no es posible una fusión. Es por esto que los dominicanos los recordamos con gran admiración y respeto. Gracias a sus ideales somos un país libre y soberano. Dios, patria y libertad.